Hola lectores, aquí andamos aquí en el parque barrio, miren, aquí estamos viendo el ambiente de todos los gente que andan aquí, unos que son turistas, aquí andamos viendo a ver qué les informamos aquí, miren, aquí está El Salvador, qué bonitas letras ahí, ve, este es el parque barrio, parque barrio. Aquí encontramos a Chico Gringo, ahí está, miren, miren, quién está ahí, ve, ahí está chateando ahorita, ahí está chateando. Buenas, buenas. Buenas, buenas, Chico Gringo, ¿qué opinan ustedes en el cierre de la Plaza Libertad? Lo que opina es lo siguiente, de que muchos de los hombres estaban hablando allá, no mintamos, no digamos nada, los turistas vienen a llevarse un buen concepto de El Salvador, pero aquí nosotros somos indisciplinados. La semana pasada yo vine a hacer contenido por mi canal de televisión y la psiquiona me tocó tres veces los órganos, mi parte, mi, ¿cómo se llama? Mi parte es inital. Inital, entonces esa cosa me broma, esa es una cosa salirse de control, pues. Así es. ¿Verdad? Pero ¿por qué? Después me di cuenta de que los youtuberos les habían dicho así, ya, de que me hiciera bromas a mí para ellos subir contenido, y eso es malo. O sea, para subir un contenido no, 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 no es mucho andar fregando a la gente, hombre. Así es. O sea, pero esto se tenía que llegar, porque ya habían, pues, advertido, es malos, señores de la alcaldía vinieron aquí a hablar con los chutuberos, hablar con los bailarines, hablar con los combos, que no se hicieran en un desorden. Los combos no tienen nada que ver en lo que se ha sucedido, pero lo que han afectado son los combos. Si ustedes dan cuenta, hay señores de 70, 80 años tocando los combos. La bendición que les daban a ellos para la comidita, ahora los han afectado. ¿Por qué? Por tantos, tantos indisciplinados, tantos problemas, tantos deschonges, tantos pleitos. Mire, cómo agarraban al pobre José Lito, cómo lo agarraban de base. O sea, o sea, se salió del control y había el señor alcalde y el consejo, pues, tienen, rebalzó el vaso y eso que le han dicho a los combos que a, 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 nuevo aviso, eso es mentira. O sea, ya está cerrado, ¿verdad? Sí, claro. Es por eso, por lo mismo, ¿verdad? Mire, comenzaron con la Yajaira que cobraba 20 dólares, después comenzaron con otra señora, después las cosas de, 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 la, la que vende resuradora que agarró la Yanira a venir y todo. Después vino, pues, el Catrín, después vino, hoy por último fue el, 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 el pelo blanco, ¿cómo se llama? Que se llama, el magnate. O sea, miren, esto de subir contenido en YouTube, eso es mundial. Sí. La gente viene de otro país y dice, vamos a El Salvador, vamos a ver, vamos a conocer los bailarines. Ellos quieren llevar un buen concepto, pero estos desordenados, bailarines, no todos, ¿verdad? No todos, claro. Pero por unos pagan todos. Pero si es. Ajá. Si andas entre la mierda, cualquiera se te pega. Así es. Los dichos de las abuelitas, dime con quién anda, te diré quién eres. Así es. Pero aunque la gente bailaba tranquilo, pero como había un grupito que hacía desorden, por eso está cerrado. Ahí está toda la gente sentada. ¿Y qué va a hacer de las personas que llegamos ahí solo a bailar y a recrearnos? Lo que va a hacer es que tienen que buscar otro lado, tienen que emigrar como ustedes, los youtuberos. Yo no estoy contra los youtuberos. Yo conozco youtuberos que tenían un buen trabajo, pero como ahí no daba más, se daba más. Yo veo youtuberos que hasta cinco teléfonos de mil dólares tienen ahí grabando. O sea, yo no estoy contra ellos porque yo soy periodista, tengo programas en televisión y si ustedes se han mirado, yo llego ahí con mi cámara del canal a hacer contenido para mi canal y hablar en bien de toda la plaza. No tengo nada con nadie, pero se pasaron. Se pasaron. Ahora pues han complicado a los bailarines que no hacían desorden, han complicado a los combos, porque los combos allí se ganaban el sustento, pues el alimento allí se lo llevaban. Y pues así sucesivamente eso sí va a estar, pues verdad, por como les digo. Bueno, ya les habían advertido, se reunieron, vinieron a la plaza a reunirse, les dijeron que no querían desordenes. Allí andan, allí andan, bueno yo lo vi un enlace que hizo un youtubero que le echan la culpa al 5, no sé qué. Al 5, que subieron unos videos ya viejos, ¿verdad? ¿Por poco lo atacan al pobre? Sí, allí yo vi, en más de 5 TV, cabal. Allí vinieron con la familia a pasear, venían y de repente, pero igual, ahí tienen culpa. Así que amigos, yo amigos, youtuberos, hay que ver dónde busco este trabajito, papá, por aquí ya no les va a dar. Así es. Así que espero. Gracias a Dios, mi esposo trabaja muy duro, es albañil, para los que lo quieran contratar, él siempre tiene trabajo, gracias a mi Diosito, ¿verdad? Y esto ya es como un extra. Es claro, claro, lo que pasa es que no todos, no todos no tenían trabajo, sino que uno no tenía, porque yo conocí una muchacha ahí que trabajaba en una funeraria y después ya la vi subiendo contenido, una chiquitita, morenita. Sí, ajá. Yo la conozco, trabajaba en funeraria, pues pues ya no la vi, ahí andaba con dos teléfonos grabando, bueno, como les digo. Pues no tengo nada que ver con ustedes, pero esta situación pues ya paró, ya paró, se paró, sí, claro, entonces. Bueno, por unos hemos pagado todos entonces, ¿verdad, chico amigo? Esa es la palabra mágica. Porque también usted llegaba ahí a recrearse, hacer un poquito de contenido por veces, no todas las veces. No, no, yo de vez en cuando. Él tiene su programa en televisión, y para salir de lo común venía a grabar. Es más, yo me ponía a bailar también, pero ya después, cuando uno llegaba a bailar, ya no estaba uno bailando tranquilo, porque se le acercaban, le hacían mala broma, le hacían así. Y eso no, pues se vería muy vulgar, y yo como personaje de la televisión salvadoreña, y ser cómico del niño, no puedo recibir esas bromas así. Yo me acuerdo que mi hijo es fan de él, porque él hacía una corbata así. Así lo hago, así la corbata, sí, sí, claro, es de la corbata, que mi hijo es pajarito en el chico, pero ahí estamos siempre. Y ahorita habla en vacaciones, ahorita. Sí, no, ahorita andamos esperando compañeros, estoy en el Pate Chucho, estoy esperando. Ah, bueno. Llevarme el Pate Chucho, entonces, viendo, y quiero hacer un like en mi canal de YouTube. Así es que muchas gracias, entonces, Dios me lo bendiga. Gracias. Y gracias por hablar la realidad que aquí se está viviendo. Es que es la verdad, es la verdad. Es como decimos los salvadoreños, hablando al calzón quitado. Así se entiende uno. ¿Para qué tiene pelo en la lengua? Pues si los hechos estás, ellos no se miran. Sí, así es. Y yo me molesté porque me subieron eso, que la cinta me tocó tres veces. Y no hace la cosa, pues no hace la cosa. Vaya, que es terrible. Como decimos, por uno vamos a pagar todo y... ¿Ya lo pagamos? Ya, ya lo pagamos. ¿Por qué? Allá está un poco de gente, pero ¿qué estamos viendo? Y la dimensión era bailar, bailar. Bailar, dibujar y todo. Es cierto. Se estresaba toda esa gente que venía. Se quitaba el estrés. Ahora se va a quitar el esquadro, no el estrés. Así es que dejamos este video hasta aquí. Mis queridos suscriptores de Lucy Henry SB con Chimbombin. Hola, gente. ¿Cómo estás hoy? Mi nombre es Chimbombin, El Salvador. Muy buenas, hermosas personas. Gracias. Hasta la vista. Gracias. Bueno, gracias. Gracias.